Cerca de 15.000 hectáreas ya han sido pasto de las llamas en la provincia, la más afectada a nivel nacional junto a Huelva, que sufrió a finales de agosto unos fuegos devastadores. A día de hoy, en base a los datos que el gobierno actualiza semanalmente, en España se habrían calcinado ya sumando los incendios de Ourense alrededor de 60.000 hectáreas, situándose por tanto un 25% en la provincia. En este 2020, hasta el 10 de agosto, y recopilando los datos ofrecidos por la Consellería de Medio Rural, se habían quemado casi 4.500 hectáreas en la provincia, especialmente concentradas en la primera semana de agosto, donde la víctima principal volvió a ser, una vez más, el Parque Natural do Surés. A estas cifras hay que sumar otras 500 hectáreas, que se quemaron en incendios producidos en el tramo final de agosto e inicios de septiembre, y las más de 9.000 contabilizadas ahora.